Muy buenas tardes chicos. A ver, el día de hoy vamos a trabajar lo que es división. ¿Ya? Vamos a trabajar lo que es la división algebraica. Es un tema bien tedioso. ¿Ya? Pero como ustedes ya han visto, las divisiones algebraicas va a ser un poco más fácil para ustedes. Pero es necesario recordar algunas cositas. ¿Ya? Es necesario recordar algunas cositas. A ver, vamos a contar. Tema. División. Vamos a dividir. ¿Qué se divide? Polinomios. Vamos a hacer división de polinomios. ¿Está bien? Algebraica. División algebraica. ¿Cómo se divide? Hay varias formas. Nosotros vamos a trabajar el método, dos métodos. Ruffini y Horno. Empezaremos por Ruffini. El método de Ruffini, ¿cuándo se utiliza? Te voy a explicar. ¿No? Chicos, Ruffini tú vas a utilizar, ¿Ya? ¿No? Siempre y cuando en la parte de abajo de su división, o sea, el divisor, su exponente sea uno, o sea, así, mira, x a la uno, menos uno, por ejemplo. Cuando su exponente del de abajo, el mayor es uno, ahí se aplica Ruffini. Profe, y si abajo me colocan así. Ya, acá no vas a aplicar Ruffini, porque ya hay un exponente tres, que me logra todo. ¿Está bien? Entonces, hay un formato para trabajar Ruffini. Debe estar así, x a la uno, nada más. Ahí, ¿Ves eso? Ya puedes hacerlo. Como también puede ser así, abajo. ¿Cierto? Como también abajo puede ser así. ¿Exponente? Y así, varias formas debe tener. Puede tener. Pero siempre el x o exponente uno, no te olvides. Ahora, y arriba, Profe, ¿Quién va? Arriba puede ir tu polinomio así, mira. Tu polinomio puede ir así. Así. ¿Está bien? Ya. Te piden dividir ese polinomio, chicos. Esos dos polinomios. Tienes que dividir. Presta atención, ¿Ah? Para poder dividir por Ruffini, primero, lo que tienes que hacer es, al de arriba, tienes que ordenar. ¿Ya? Tienes que verificar que ese, que el de arriba esté completo, que esté completo y ordenar. Tiene que estar completo y ordenar. Para poder dividir. Si no, lo puedes dividir. Primero, verifica que esté completo y ordenar. ¿Cómo es eso, Profe? Me doy cuenta en los sombreritos. Tú vas a ordenar por los sombreritos. Mira, en este problema dice así. Dos x cuadrado, más x al cubo, más x más, menos uno. Los exponentes de x, ¿Quiénes son? El dos, el tres. Del x arriba, se asume que está ahí el uno. Y cuando no hay x, acá está el cero. Mira, date los, date cuenta. Los exponentes están desordenados. Dos, tres, uno, cero. Está mal, ¿No? Tú tienes que ordenar. Vas a ordenar. Vamos a ordenar. Profe, ordenando y completando. Profe, para hacerlo los dos a la vez, ¿Ya? ¿Qué pasa, Profe, si usted no borre el x y solamente coloca acá más sub? O sea, borre el x. Así está. El problema ahora se cambió a sub. Ah, chicos, en este caso, en este caso, en este caso, está desordenado y encima no está completo. ¿Qué exponente me está faltando? X. 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 A la uno, ¿Cierto? Entonces, cuando te falte, tú lo que vas a hacer es completar. Así. Así vas a completar. Con ceritos. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos a hacer esto acá. Para hacer los pájaros un tiro. Vamos a completar y ordenar. ¿Está bien? A ver. Profe, está incompleto y está desordenado. Vamos a ordenar. Ahora, el mayor siempre va primero. X al cubo. Luego vamos bajando. Dos x al cuadrado. Profe, me falta el exponente uno. Me falta el exponente uno, por eso voy a colocar cero x. Ahora ya está el exponente uno. Y por último, el más sub. ¿Está bien? He colocado así. He completado. ¿No? Y lo he ordenado. ¿Ya? Y abajo, profe, igualito. Porque eso sí está bonito. X menos uno ya está ordenado. Y ya está completo. ¿Ya? Ya está. Profe, una vez que yo esté completo y esté ordenado. Porque mis problemas he visto por ahí, profe, me dan todo bonito. Todo está completo y ordenado. O sea, ya está así ya. Si está así, de frente vamos a hacer rucinilla. Pero si no está así, tienes que hacer el trabajo. Este trabajito tienes que hacer. ¿Ya? A ver, continuamos. Y el segundo paso ya viene ya de la división. Recién viene la división. Y cómo se divide, profe, vas a dividir por Ruffini de esta manera. Vas a hacer tu tablerito así. Vas a hacer tu tablerito así. ¿Está bien? Ya. Vas a colocar en este lugar todos los valores que están en el suelo, pero números. No me vayas a colocar las variables, ¿Ah? Son los números. Mira. Esto es uno. Acá, profe, cuando el X está solo, se asume que acá está el uno. Entonces, este número lo vas a colocar. Profe, acá también. Acá también, profe. Todos los valores que ves en el suelo, los números. Eso vas a colocar acá. ¿Ya? O sea, sería así, ¿No? A ver, acá, profe, ¿Quién va a colocar primero? Profe, acá está el uno. Voy a colocar esto. Con todo su signo, no te olvides, ¿Ah? Esto. Esto. Y es, con todo su signo. Si fuese negativo, lo colocas. Si fuese positivo, se asume que está ahí. Entonces, sería así, mira. Colocas, ¿Ah? Uno. Dos, cero, uno. Dos, cero, uno. Ya coloqué. ¿Está bien? Luego, date cuenta. Profe, el exponente de abajo, X, es uno. Entonces, acá, vas a dejar un espacio, y vas a colocar una línea de frontera. ¿Está bien? Porque ahí el exponente es uno, el de abajo. Dejo un espacio y coloco ahí. Profe, ¿Qué más? Y esto de abajo, con lo que vas a dividir, Eso de abajo, con lo que vas a dividir, lo vas a colocar acá, sí. X menos uno, y lo vas a igualar a cero. Siempre, lo vas a igualar a cero. Siempre el de abajo lo igualas a cero. Ahora vas a despejar tu X. Vas a sumar, te va a quedar así. Más uno. Este es un guardián. Esto de acá, chicos, es el guardián por el cual vas a dividir, no sé conmigo. Este es mi guardián. Mi guardián de toda esta casa que está dentro. ¿Ya? Tómalo así. ¿Cómo divido, trofe? Vas a dividir así. Mira, 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 mira. Este uno va a caer. Cae. El valor que encuentras acá, siempre va a multiplicar con este valor. El uno va a querer ingresar a la casa. Pero para ingresar a la casa, tiene que pasar por el guardián. Y para que pase, lo va a multiplicar. ¿Está bien? O sea, va a ser así. Uno por uno, colocas acá uno. Ya ingresó, ¿eh? Acá, pero de nuevo, vas a agarrar así y lo colocas abajo. Lo vas a juntar con suma. Lo vas a juntar. Dos más uno, tres. Este valor ingresa a la casa por el guardián. Tres por una, tres. Acá igualito, súmalo. Cero más tres, tres. Este de acá, quiere ingresar a la casa. Multiplica. Tres por una, tres. Después de la línea, ya todo va a caer. O sea, ya no vas a hacer otra cosa. Todo va a caer, todo cae, todo cae. Uno más tres, cuatro. Y ahí acabo. Ahí acabó Ruffini. ¿No? Profe, según Ruffini, según la división de Ruffini, tú, profe, habías trabajado con X. ¿Y por qué? ¿Dónde están los X ahí? Recién vamos a colocar los X. ¿Ya? Vas a colocar así, ¿ah? De derecha a izquierda. Acá está la línea. Frontera. De derecha a izquierda. Primero no colocas nada, luego colocas X y luego viene X al cuadrado. Y así, si hay otro número, X cubo, X cuarta y así vas subiendo. ¿Ya? Según, según Ruffini, el valor o los valores que están acá se llaman cociente. Y el valor que está a la derecha se llama residuo. Cociente y el residuo de una división. O sea, si te pidiesen, divide, calcular el cociente. Ah, ya, pregunta de Eva, ¿no? El cociente, profe, sería un X al cuadrado. O sea, X al cuadrado. Más 3X. Más 3X. Más 3. Ahí está. Eso sería el cociente. El residuo. ¿Quién es el residuo? ¿Quién es el residuo? El residuo solamente es esto. O sea, es 4. Y listo, chicos. Así se divide por Ruffini. Así se hace Ruffini. ¿Está bien? Vamos a hacer modelito de libro. Va a ser la tarea. Libro, libro, libro. Vamos a hacer tu libro. Libro, libro, libro. ¿Qué tarea he dejado? Vamos a ver qué tarea hemos dejado. Tarea 4, Álvaro Academia. Acá está. Dirigida. A ver, vamos a ver si conviene o no conviene. Dirigida, dirigida. A ver, vamos a buscar el libro. Dirigida, dirigida. Modelito, dirigida. ¿Qué dijo? ¿Dónde está tu dirigida? ¿Dónde está tu dirigida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Dirigida, dirigida. Vamos a hacer la dirigida. Vamos a buscar un rufinazo. ¿Cuál es el rufinazo? El 1, no. El 2 tampoco. El 5, rufinito. Sí, dirigida, 5. ¿Dónde está tu dirigida? Dirigida, 5, profe. Vamos a hacer la dirigida, 5. Libro, dirigida, 5. Libro, dirigida, 5. ¿Me van a ayudar? Pregunto, me ayudan, por favor. Libro. 5, dirigida. 5, dirigida. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué dice tu 5 dirigida? Haga el término cúbico del cociente. Te piden el término cúbico del cociente. Término cúbico del cociente. O sea, te piden el cúbico del cociente del cúbico del exponente 3. De la siguiente división. Te piden dividir. Vas a dividir. La vamos a dividir. ¿Y cómo te darán eso, ah? Vamos a ver si te dan con trabajo o sin trabajo. A ver. Uy, te dan con trabajo. ¿Lo dije? ¿Ves? Ese número dirigida, 5, te dan con trabajo. No, te dan todo desordenado. ¿Qué página es dirigida 5? 121, profe. Página 121. Te dan así. Profe, me dice así, profe, 6, 6x a la cuarta, más 2x al cuadrado, más 2, menos 5, x al cubo, menos 2x. Todo eso divídele entre x menos 1, ¿no? Algo así. Chicos, ese polinomio de arriba está desordenado. ¿Te das cuenta? ¿Está completo? Sí. Está completo, pero está desordenado. A ver, vamos a ver. Profe, está el 4. Está el 3. El 2. Acá está el 1. Acá está el 0. Acá está cuando no hay x, acá está el 0. Sí, profe, está completo, pero está desordenado. Tu trabajo es ordenarlo. Primero tienes que ordenarlo. Vamos a ordenarlo, ¿ya? Díctame, por favor, Yajaira o Greta. Ordenamelo, por favor. ¿Qué coloco? ¿Yo, profesor? Ya. Díctame. Ya. 6x a la cuarta. ¿Ya? ¿Qué más? Más... Menos 5x al cubo. ¿Qué más? Más 2x a la 2. Muy bien. Menos 2x a la 1 y más 2. Muy bien. Y abajo, ¿quién va? X menos 1. Bien. Gracias, gracias. Yajaira, ¿no? Sí, profesor. Gracias, Yajaira. Ahí está. Ahí está. Nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Ordenar. Una vez que ordenes, vas a agarrar todos los números que están en el juego. O sea, vas a bajar con el 6, con el menos 5, con el 2 positivo, con el menos 2, y con el 2 positivo. Esto lo vas a colocar en tu tablet. ¿Ya? Vamos a colocar en el tablerito. Mira, acá está tu tablerito. ¡Johan Rojas! Voy a colocar esto acá. Quítame, por favor. 6. Ya. Menos 5. Sí. ¿Qué? 2. Ya. Menos 2. Muy bien. Y 2. Excelente. Y Johan, el de abajo, ¿a qué lo igualabas? ¿Te acuerdas? A 0. Excelente. ¿Cuánto vale tu X si lo igualas a 0? 1. Muy bien. Entonces, tú me vas a trabajar con el 1. Este es el guardián. Gracias, Johan. Angelina Manrique, vas a colocar la línea, el paradito. Ya sabes que acaba el paradito. ¿Por qué? Porque el exponente del X es 1 y tienes que dejar un 1. Ya está. Angelina, me vas a ayudar a dividir. Al toque, este 6, cae. ¿Qué coloco acá? 6. ¿Cuánto? 6. ¿Qué coloco acá abajo? 1. Excelente. ¿Qué coloco acá? 1. Muy bien. ¿Qué coloco acá? 3. Excelente. ¿Qué coloco acá? 3. Muy bien. 3 por 1. 3. ¿Qué coloco acá? 1. 1. Excelente. ¿Qué coloco acá? 1. 1. Muy bien. 1 por 1. 1. ¿Qué coloco acá? 3. 3. Ya está. Ya he colocado todos los valores. ¿Verdad? ¿Ya? Hemos colocado todos los valores. Luego, profe, usted me dijo que debía colocar los X. Siempre de derecha, después de la línea, de derecha a izquierda. Acá no hay nada. Acá viene el X a la 1. X al cuadrado y el X al cubo. El cociente son todos ellos. Pero en mi problema me están pidiendo, mira, el término cúbico del cociente. O sea, o sea, o sea, ¿cuál sería tu respuesta de frente? ¿Quién sería tu respuesta? El único punto. 6X al cubo. Excelente. Profe, este es el cúbico, mira, 6X cubo. O sea, eso te estaba pidiendo. Ese es el término cúbico del cociente. ¿Ya? Si te hubiesen pedido el cociente, ya, profe, si no, 6X cubos, más X al cuadrado, más 3X y más 2. ¿Está bien? ¿Sí? Todo. Pero ya, ahí lo dejamos porque eso nomás me pido. Dirigida, sí. ¿Qué más? A ver, vamos a buscar qué otra más de tarea hemos dejado. La domiciliaria, a ver, ¿cuál era la domiciliaria? Para Rufini. No hay más. No hay más para Rufini. Ahora sí, como ya no hay más para Rufini, ojo que en tu Eva hay dos problemas de Rufini. Ya tú sabes cómo hacer Rufini. Pasamos al otro método, Horner. ¿Cuándo se aplica Horner? Cuando el de abajo, su exponente, ya no es uno, sino que es de dos para arriba. Dos, tres, cuatro, lo que salga, ahí aplico Horner. ¿Ya? Por ejemplo, profe, vamos a borrar esta teoría. Y acá vamos a llenar a la Hornazo. Horner, Horner. A ver, vamos a colocar Horner. El método de Horner. Horner, Horner, Horner. ¿En qué consiste Horner? Ya te dije ya, vas a dividir ahora, mira, un ejemplito que lo coloco acá. A ver, vamos a dividir por ejemplo cualquiera, ya uno parecido a tu Eva, ya vamos a colocar acá. Uno parecido a mi Eva, ahí busco mi Eva, uno parecido a tu Eva, que va a venir. Ahí la Eva viene facilito todavía. Tiene más papayita, ahí. A ver, uno más papayita, leo, ya, listo. Así dice, mira, x al cubo más 3x cuadrado menos 2x más 1, algo así está. Y abajo, profe, dice x cuadrado más x menos 1. Menos 1. ¿Ya? Vas a aplicar Horner. ¿Por qué aplicas Horner? Porque el exponente de abajo del x ya se pasó de 1 ya. Ahora es 2. Entonces, cuando veas ese exponente 2 o 3 o 4, lo que hay abajo, ya vas a aplicar Horner. Y eso te voy a explicar después de regresar. Al toque. Ingresamos de nuevo. Rápido, chicos. Y de vuelta. puntas.